¡Hola! Bienvenidos un día más al canal de la Escuela Hadas de la Gaia. Yo soy Jessy, formadora de la escuela y hoy vamos a elaborar una fórmula súper simple. Vamos a hacer un stick calmante y anti-mosquitos. Es decir, que nos va a servir para que los mosquitos no se quieran acercar a nosotros, pero también nos va a servir para calmarlo en caso de que nos pique. O sea, que va a ser todo en uno una fórmula súper sencilla. Ya sabes, si te gusta la fórmula, cuando esto finalice, si te parece útil las explicaciones del canal, te pido por favor que le des like, que si no estás siguiendo el canal, que lo sigas, que actives la campanita para no perderte ninguna de las fórmulas, porque seguro que os tengo un montón de fórmulas súper chulas preparadas. Y nada, con esto continuamos. Si tienes cualquier duda, me la dejas abajo, que trato siempre de responder todas las dudas que tengáis, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar con los ingredientes de esta elaboración, porque es muy, muy simple. Vamos a utilizar en primer lugar manteca de karité. La manteca de karité es una manteca que es muy hidratante, ¿de acuerdo? Nos va a ayudar a calmar las irritaciones de la piel y cuenta además con una capacidad antiinflamatoria a nivel cutánea. Con lo cual, cuando hay una picadura de mosquito, ahí se produce una acumulación de histamina que genera un proceso inflamatorio. Con lo cual, tenemos que incluir ingredientes con efecto antiinflamatorio, como es el caso de la manteca de karité. Vamos a incluir, como no, el oleato de caléndula, que es un gran calmante del picor, de la inflamación, y además ayuda a acelerar los procesos de cicatrización y de curación. Antes de continuar, os voy diciendo, os voy poniendo los porcentajes aquí abajo, de cada uno de los ingredientes que os voy mencionando. Recordad que equivale a 100 gramos de producto, con lo cual, aunque lo tengáis en porcentaje, son 100 gramos de producto. Y aquí abajo, os voy poniendo a medida que os voy explicando las cantidades. Eso es porque a veces no lo veis, es que están pendientes de lo que explico, que a veces no lo veis. Entonces, voy a intentar recordarlo en todos los vídeos, para que podáis ir viéndolo y tomando nota. Bien, ¿qué más vamos a utilizar? Bueno, para darle solidez, en este caso, vamos a utilizar cera de abejas. ¿Por qué cera de abejas? Bueno, pues porque es un protector de la piel, ayuda a evitar la deshidratación, retiene la humedad, la protege de factores medioambientales, pero principalmente porque también tiene una opción antiinflamatoria. Con lo cual, me decanto por la cera de abejas, por ese motivo. Si eres vegano, puedes utilizar cualquier otra cera, simplemente ten en cuenta que la cera de abejas suele ser, junto a la cera de soja de bajo punto de fusión, la cera más blanda, por así decirlo. Con lo cual, si utilizas otras ceras, ten en cuenta que te va a quedar más duro, con lo cual, a lo mejor, necesitas rebajarlo un poquito. Aunque este tipo de productos va a depender también mucho de la temperatura ambiental, de la temperatura que tengamos en cada sitio. De acuerdo, es posible que si la queremos utilizar en primavera, que hace más fresquito, pues que a lo mejor necesitemos subir la cera y que si la queremos utilizar en verano, que hace mucha calor o en zonas como el sur de España, que hace un mogollón de calor, que tengamos que subir la cera. De acuerdo, entonces, si hace mucha calor, subimos la cera, bajamos el aceite. Si hace fresquito, bajamos la cera y subimos el aceite. Bien, vamos a utilizar también vitamina E. En este caso, la vitamina E, lo que va a ser, va a ser el sistema antioxidante de nuestra fórmula. Con ella vamos a proteger el enranciamiento de este stick antimosquitos para que pueda llegar a durarnos un año o incluso más. Y ahora vamos con los aceites esenciales, que son la clave para evitar que los bichitos estos quieran venir a comernos. ¿Y qué aceites vamos a utilizar? Bueno, en primer lugar vamos a utilizar aceite esencial de geranio. El aceite esencial de geranio es un gran repelente de insectos y también tiene propiedades antálgicas y antiinflamatorias. Al ser antálgico va a calmar, de acuerdo, esa picadura y al ser antiinflamatorio, lo que se explicaba con la manteca de carité, de acuerdo, va a evitar el proceso inflamatorio provocando que ese picor tampoco vaya más. Este aceite lo pueden utilizar embarazadas, lo pueden utilizar niños, con lo cual no vais a tener ningún tipo de problema con el aceite esencial de geranio. Luego vamos a utilizar el aceite esencial de eucalipto azul o eucalipto citriodora, que también es un aceite antiinflamatorio, antálgico y además es un gran repelente de insectos. Ayuda a calmar las picaduras de estos bichitos, de los mosquitos y además cuenta con una acción antipruriginosa, es decir, que va a ayudar a calmar el picor. El aceite esencial de eucalipto azul también lo vais a poder utilizar embarazadas y niños, con lo cual no vais a tener ningún problema. Y ahora vamos con otros aceites, todos estos son para potenciar, quiero decir, tú con el aceite de geranio y eucalipto azul, que ya lo pueden utilizar niños y mayores, realmente estamos cubriendo todos los frentes y en este caso podría utilizarlo toda la familia. Yo suelo utilizar más porque se hace más potente, entonces pongo aceite esencial de albahaca exótica quimiotipo metilchabicol, es un gran, gran antiinflamatorio, antálgico y además el metilchabicol es una molécula que es insecticida, con lo cual nos ayudará a mantener alejados a los mosquitos. Este sí que es un aceite que no es recomendable utilizarlo en los tres primeros meses de embarazo ni en niños menores de seis años, con lo cual si tu niño tiene menos de seis años o si estás embarazada, no utilices este aceite, subes el aceite de geranio, subes el aceite de eucalipto o subes el siguiente, no, estos aceites, los demás creo que tampoco los pueden utilizar ahora que lo estoy pensando. Nada, que estás embarazada o tienes niños, utilizamos geranio y eucalipto azul y nos quedamos tan panchos. Bien, el siguiente aceite esencial que vamos a utilizar va a ser el aceite esencial de clavo. Es un gran antiinflamatorio, también es antálgico y además es anestésico, con lo cual nos va a ayudar a calmar esa picadura ya, como en plan quédate y quieta y no des por saco. Entonces también eso, nos va a ayudar a calmar esas molestias en las picaduras, no debemos utilizarlo en el embarazo, aunque sí que podemos utilizarlo en niños, ¿de acuerdo? A dosificaciones bajas. Entonces, con estos aceites puedes hacer un stick para toda la familia, si no estás embarazada, utilizando el geranio y eucalipto azul y el clavo. Y en el caso de que sea para mayores de 6 años, pues utilizamos todos los aceites esenciales que os voy a mencionar. El último, el aceite de menta piperita. Para mí es el aceite esencial antipicor por excelencia, a mí particularmente es el que mejor resultado me da. Me lo tengo aplicado puro en picaduras, de esto de que te pica un mosquito de noche, te despiertas, que estás medio dormida, que sabe Dios dónde tienes el stick. Entonces, ¿qué haces? Pues como siempre tengo, bueno, tengo una cajita de madera, algún día no la enseñaré, nada, es chiquitina. Es como mis aceites esenciales emergencia, ¿de acuerdo? Es decir, yo me despierto por la noche y me pasa cualquier cosa y tengo ahí una cajita de aceites esenciales que puedo utilizar puros. También tengo un forrasquito pequeñito con el aceite vegetal, por si no pudiese utilizarlo puro. Y uno de los aceites que está siempre es el de menta piperita y es precisamente por si me pica un mosquito y no me encuentro el stick, me pongo directamente la menta piperita. Y adiós, se calma el picor enseguida con una o dos aplicaciones que ya no pica, ya no te enteras de que tienes, o sea, sigue ahí estando la inflamación, sigue estando todo, pero el picor sí que desaparece. Como ya os he dicho, es antágico, es calmante y en caso de picores para mí es el aceite esencial por excelencia. Pero también debemos evitar van embarazadas y en niños menores de 6 años. Podemos sustituir este aceite por otro aceite que también tiene propiedades antipicor muy interesantes, que es el aceite esencial de manzanilla. Nos sirve la manzanilla azul o la manzanilla romana, cualquiera de las dos podéis utilizarla y aquí sí que podríamos utilizarla embarazadas o niños menores de 6 años. Entonces, queremos uno para toda la familia, que vamos a utilizar geranio, eucalipto azul y manzanilla. Y claro, que queremos uno para mayores de 6 años y gente que no está embarazada, utilizamos todos los aceites esenciales que os he mencionado. Así que nada, nos vamos con la elaboración de nuestro stick anti mosquitos, a ver qué os parece. Pues vamos a comenzar ya con la elaboración de nuestro stick anti picaduras de mosquitos y calmante de las picaduras. Aquí ya tengo mi oleato de caléndula y voy a agregarle la manteca de carité y lo voy a llevar al baño maría hasta que se funda, bueno, perdón, añado la cera de abejas. Que ya me olvidaba de la cera de abejas, que es la de más alto punto de fusión. Y lo voy a llevar al baño maría para que se funda por completo. Bien, recordemos, desinfectamos toda el área de trabajo, desinfectamos todos los utensilios que vayamos a utilizar con alcohol de 70 y dejamos que se evapore, ¿de acuerdo? Así evitamos cualquier tipo de contaminación microbiana. Así que nada, vamos a esperar a que se funda nuestra base anidra y continuamos. Bien, pues ya una vez nuestra fase oleosa se ha fundido por completo, nos toca esperar a que se enfríe, que baje de los, que esté en torno a los 45 grados, para comenzar a incorporar la vitamina E y los aceites esenciales. Bien, pues ya una vez ha bajado la temperatura, ya veis que esto ya tiene mucha textura, vamos a añadir ya rápidamente el aceite, perdón, la vitamina E y nuestra mezcla de aceites esenciales. Otro aceite que se me había olvidado que podéis incluir sería la citronela, pero la citronela también niños pequeños no es recomendable que se aplique vía tópica. Con lo cual, ahí lo tenéis, otro aceite también a añadir, pero bueno, la albahaca en este caso pues contiene ya de por sí la misma molécula que la citronela, el eucaripto azul también, con lo cual, pero bueno, es una molécula que podéis añadir. Voy a llevar un segundo al baño María porque ya veis que me ha solidificado un exceso, lo he metido solo al calor residual que tenía de calentarlo, o sea, ha sido simplemente un pequeño toque para poder aprovechar lo que tenemos aquí, ya veis que vuelve a estar sólido. Pero vamos a ver si podemos aprovechar la mayor cantidad posible. A ver. Bien, ahora nada, simplemente nos queda esperar a que solidifique por completo. Bien, pues ya tenemos listo nuestro stick para mosquitos. A ver si no me lo cargo. Ahí está. Vale. Aquí lo tenéis. Y nada, lo único que tenemos que hacer es que cuando nos pica un mosquito, nos lo aplicamos en la zona donde nos ha picado. Podemos hacer varias repeticiones, que sería lo conveniente para que deje de picar. Y como preventivo, aunque lo ideal es los sprays, que ya os subiré luego un spray, bueno, aquí lo tenéis, que lo sigo sacando, pero ya os subiré yo un spray, otro nuevo, ya tenéis uno en el canal, pero os voy a subir otro, que creo que es más potente. Y ya os lo subiré, que a veces, bueno, pues resulta más cómodo como repelente, sobre todo para poner en la ropa y en la habitación donde estamos o en el entorno donde estamos. ¿Por qué? Bueno, pues muy fácil, porque esto de aquí penetra en la piel, acaba absorbiendo, y aunque hemos puesto una cera que relentiza esa penetración, bueno, pues finalmente acabará absorbiéndose, con lo cual requerirá diversas aplicaciones, varias aplicaciones, vamos. Entonces, ¿yo dónde me lo aplico? Pues me lo suelo aplicar en puntos latentes. Detrás de las orejas, muñecas, bueno, en esta muñeca lo tengo complicado, pero bueno, muñecas. Detrás de las rodillas me lo pongo también aquí, en el escote, justo en centro. Y me lo pongo también en los tobillos. Os digo por qué me lo pongo en los tobillos, porque como ando mucho por... Yo voy a aprovechar y me lo voy a poner. Pues eso, como ando mucho por el bosque, pues me lo pongo en los tobillos y evito que se me suban los bichitos. Así que nada, ya tenemos listo, a mí me gusta como huele, la verdad, nuestro spray para repeler y para calmar las picaduras del mosquito. Todo en uno, una ganga. Espero que os guste. Ya sabéis, dais like, si tenéis alguna duda me dejáis aquí abajo. Y bueno, muchísimas gracias por apoyar el canal, muchísimas gracias por continuar ahí. Y un besazo enorme. Nos vemos en la próxima fórmula. Chao, chao. Chao.